Iniciamos ahora Oye negra yo te traigo este ritmo Este ritmo que se llama chocolate Tu cintura, tu cintura bate el pase Este ritmo que se llama chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo puedes, tú lo bate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Tú lo puedes, tú lo bate Iniciamos ahora Vaya chilango Me trae el refuego Ponte a bailar chilango Oye negra yo te traigo este ritmo Este ritmo que se llama chocolate Tu cintura, tu cintura bate el pase El ritmo que se llama chocolate Tú le has chocolate Chocolate Tú lo muevas, tú lo sabes Chocote, chocolate Chocote, chocolate Tú lo hueles, tú lo mates Cadereo, 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 cintura, 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 cadera, 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 muevelo, que 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 muevelo, cadereo, 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 cadere Bátelo, 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 bátelo Muévelo, muévelo, muévelo Río ¡El salemario! ¡El pueblo! ¡Vamos a buscar! ¡El pueblo! ¡Vamos a bailar! ¡Y aquí como dice! ¡Se fue! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se le está pasando? Esperamos que de lo mejor, de lo mejor Estamos a la manera de Orlando el Maico De los teclados ¡Qué bárbaro! ¡Un grito a ese público maravilloso! ¡Aleluya! ¡Arriba el Congo! ¡Váyanse poniendo pila porque vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Sonido perro, sonido perro, sonido perro, sonido perro Sonido perro, sonido perro, sonido perro Sonido perro, sonido perro, sonido perro, sonido perro Sonido perro, sonido perro, sonido perro Bátenlo, 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 bátenlo Mira nomás papá, el ritmo y el sabor Cien por ciento, corrompando el marco de los aislados La pared se resulta el papá Adiós para la familia, Félix Mira nomás, no lo baila la chica de amarillo Sa, 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 sa Muevelo, 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 muevelo Bátenlo, 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 bátenlo La cinturita, mueve el cadereo Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Muevelo, 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 muevelo Bátenlo, 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 bátenlo Hombros, cadera, hombros, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Muevelo, 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 muevelo ¡Que vaya! ¡Arriba el congo! ¡Se le rima, Orlando! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Dale, Mario! ¡Rico, sal, sal! ¡Ya se cansaron! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vaya manera, vaya manera! ¡Y muévelo, muévelo, muévelo! ¡Y gózalo, gózalo, gózalo! ¡Y muévelo, 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 muévelo! ¡Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo! ¡Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo! ¡Y lo mueve, y lo gózalo! ¡Y lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve! ¡Con el movimiento! ¡Sexy, sexy, sexy! ¡Vamos a ver cómo lo mueven! ¡La cadera, la cadera, la cadera! ¡La cadera, la cadera! ¡Estamos haciendo el fuego también por ahí! ¡Pónganse las pilas! ¡Estamos grabando en vivo directamente desde el Congo! ¡Pacusmana, Tabasco! ¡A la manera de Orlando, el mágico de los teclados! ¡Queremos ser la gente! ¡Vamos! ¡Arriba el Congo! ¡Échale, Chilango, que no se diga! ¡A caballito de palo! 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 ¡Rico! ¡Vamos a ver, Chilango, en vivo! ¡Arriba el Congo! ¡Échale, Mario! ¡Rico! ¡Rico! ¡Arriba la familia Félix! ¡A caballito de palo! 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 ¡Estamos grabando en vivo y a todo color! ¡Estamos transmitiendo en vivo! ¡Arriba el Congo! ¡Vaya está la cámara! ¡Se lo baila! ¡Ese lo baila! ¡Ripa! ¡Uera, Rovás! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! Sa, 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 sa Pintura cadera, vaya Ahí está la cámara, saluda en la cámara Un grito, no Brincando, saltando, brincando, saltando Brincando, saltando, brincando, saltando A ver, las palmas arriba, las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Vaya manera, aquí en el coco lo sabe bailar Ando dorando Rico A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Allá para la familia Félix Rico A caballito de palo Rico Sonido Perkins ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba, 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 la mano arriba aplaudiendo, aplaudiendo, apnaudiendo Grincando, brincando, 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 brincando La cintura, la cintura, la cadera, la cadera ¡ Rico compadre! Suéltala Cuando le pasa la ila que te dice tu mamá Lo baila el caballito que te voy a regañar Lo baila el caballito que te voy a regañar ¡Ahorre baila la compañía! La chica de medio cuerpo mueve, mueve la cintura La chica de medio cuerpo mueve, mueve la cintura Los hombros también los pies y la cadera con esa brosura Los hombros también los pies y la cadera con esa brosura ¡Sale, sale! La chica de medio cuerpo mueve, mueve la cintura La chica de medio cuerpo mueve, mueve la cintura Oye, oye, los hombros tienen cadera con esa brosura Oye, oye, los hombros tienen cadera con esa brosura ¡Ahorre baila el caballito que te voy a regañar! La chica de medio cuerpo mueve, mueve la cintura La chica de medio cuerpo mueve, mueve la cintura ¡Sale, salve la cámara! ¡Ahorre baila el caballito que te voy a regañar! ¡Ahorre baila el caballito que te voy a regañar! Me siento muy contento, me siento muy feliz Y ahí fui de semana y me piso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Y ahí fui de semana y me piso divertir Feliz, Feliz, Feliz Feliz, 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 Feliz A este caballito, su ritmo fue suel Yo no bailo contigo, es la oportunidad A este caballito, su ritmo fue suel Yo no bailo contigo, es la oportunidad Feliz, Feliz, Feliz Feliz, Feliz Salí, 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 Orlando Arriba, espalda Salí, chilaigo Salí, chilaigo Salí, chilaigo Salí, chilaigo Estamos grabando en vivo Echale, Mario Dale, échalea La bota, la bota La bota La bota La bota La bota La bota Ahí está la bota, compadre Vitano, vitano, vitano Papá, déjale Salí, chilaigo Salí, chilaigo La bota 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 Súbete a la bota Vuelvemela a poner Vuelvemela a poner La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota A ver, a ver, a ver compadre le vamos a meter la batería Echale, un, dos, tres A ver vamos a ver como nos baila mi compadre Mira, mira nomás Sa, 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 sa Cadereo, 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 cadera, 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 cadera Hombro, cadera, hombro, cadera, hombro, cadera Sin dura, sin dura, sin dura, sin dura, sin dura, sin dura, sin dura Mira nomás A ver como mueve los hombros, disparen Con los hombros, con los hombros Los hombros, los hombros, los hombros, los hombros, los hombros Brinca, brinca, salta, salta Brinca, brinca, salta, salta A ver como lo bate mi compadre Bátelo, 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 bátelo Bátelo, bátelo, bátelo Bátelo, bátelo, bátelo Y lo mueve, y lo mueve Y lo mueve, y lo mueve Y lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Una vueltecita Y una vueltecita y el galereo Una vueltecita y el galereo Ay que chulo meneo Ay que chulo meneo, 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 meneo Vaya! Vete, 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 hermano, que también traemos, nosotros también traemos chamaco, el show de Solo para Mujeres, ahí con el chamaco, él es José del Carmen, que él lo baila y lo mueve. Sí, a ver, compadre, este es. Solo para Mujeres Desesperadas Eso, vaya manera, compadre Hasta la chanclas perdió Qué bonito se le está pasando aquí en ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, chale! ¡Saludos, Eques! ¡Ve, gracias, Eques! ¡Ve, chale, Mario! Allá está elegido, también saludos Para Beto Vaya, 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 vaya Vas a perder la chacla papá Ya te enseñé A ver compadre, vamos a seguir, vamos a ver que se llama Para mover el esqueleto Y Anacleto Rico, vamos a seguir bailando A la manera de Orlando el Mágico de los Teclados Se llama Anacleto Dice Música Anacleto es un muchacho de estatura singular Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Que rico lo baila este hermoso público Y aquí de todo, Macuspano Echale Sebas Echale, Sebas Echale, Sebas Echale, Sebas Fernández Hernández Eres Eres Echale, Mario Echale, Mario Emilio Félix Echale, papá Echale 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 Cuando se ve Anacleto, ay que risa que me da Si le meto la gotilla de la delgado que está La que se remolida, comienza a bailar Pero no la permita, si le pita el dedo Le grito así, le grito así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto A ver como lo mueve la batería viejísima que traigo Anacleto, mueve el esqueleto Tira nomás, tira nomás Más que no te pegue la chimpiota Tírate al suelo, bebé mato Vaya, 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 vaya Brinca, 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 salta, salta Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera, 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 la cintura, 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 la c Vaya, 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 vaya Estaba muerto, andaba de parrenda El avioncito Échale flaco, échale flaco Arriba la cervecita Arriba la caguama Arriba la caguama Doña Lola tiene un guao que no lo quiere vender Arriba la caguama 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 Música 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 Y eso es el ritmo y el sabor de Orlando el Monco de los Teglados Aquí en el Combo Macuswana Y grita ese público hermoso Que se vea que se están divirtiendo Arriba la chela, arriba, 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 arriba Arriba la chela, arriba, 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 arriba Una vuestecita, una vuestecita Una vuestecita y el cadereo Ay que chulo meneo Ay que chulo meneo Ay que chulo meneo Ay que chulo meneo Ay Vaya manera Mario, gózala Por el verbo yo la llevo muy bonita Que tiene un cuerpo cultural También tiene una marcotita Tu perro no era justo sin cuidar Porque el perro ya ni bebe la cerveza Y a él le puso un hombre muy cabrón Porque a todo lo puso de cabeza Cuando lo dijo que se llevó Porque el perro ya ni bebe la cerveza Y a él le puso un hombre muy cabrón Porque el perro ya ni bebe la cerveza Y báselo 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 bá ¿Qué es lo que 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 es lo Rico, 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 rico ¡Gracias!